Música Música Esto pasa todos los años, si no pasa esto no es carnaval, pero que lo tiene todo bajo control, que tenemos aquí unas figuras que tienen todo bajo control, no hay ningún problema, cambio de control. Bueno, pero pasará, la carroza pasará, ¿verdad? Que si va a pasar y si no se quita a la esquina, que no hay ningún problema. Tenemos un semillo problema, parece que no pasaba para ti, pero bueno, me dicen que pasará. Música 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 Vamos a hacer un conjuro mágico. Claro, te vas a dar un poco de magia. Con la marita no podrás. Prueba, ¿eh? Prueba con la marita. Una, dos, quince. ¡Acción! No ha funcionado. Creo que tienes que cambiar las pelas a la marita. ¡Acción! 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 ¡Gracias! 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 Tan lisa era la riqueza que poseía, que no tenía abandono. Mientras los suplanes fueron virtuosos, disfrutaron del favor de los dioses. Pero cuando se hicieron arrogantes y agresivos, subieron al castigo de él. Y se produjeron gira en el que se restaron dos inundaciones. Y la isla de la Atlántida fue inundida por el mar y desapareció. Y permanecimos durante miles de años arrepintiéndonos. ¡Gracias! 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 Illinois Macht Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!